El Valle de las Flores El Valle de las Flores En busca de una prenda que hace un año yo dejé En busca de una prenda que hace un año yo dejé Por mala suerte la mía no la encuentro todavía Dicen que vive en el barrio, en el Valle de las Flores Dicen que vive en el barrio, en el Valle de las Flores Pregunto al barrio por ella, me dicen que ya se casó Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Y que se venga la segundita Y adentro Cegado por mil vientos, vuelvo de nuevo al pago En busca de una prenda que hace un año yo dejé En busca de una prenda que hace un año yo dejé Por mala suerte la mía no la encuentro todavía Dicen que vive en el barrio, en el Valle de las Flores Dicen que vive en el barrio, en el Valle de las Flores Pregunto al barrio por ella, me dicen que ya se casó Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Se acaba Con un forastero guapo, bien peinao y engominao Amigo, amigo Bueno, gracias De nada Hasta la próxima